Hoy es el primer día que proyectamos en la plaza, primera sesión de los cortos en concurso, pero empezamos ya ayer con un día súper intenso. Proyección en la residencia, siempre del día. A seguir hemos proyectado la sesión juvenil y por la noche proyectamos la Boca Erótica, una sesión de cortos de temática sexual, dirigido por Javier Muñiz y programado por Belén Rodríguez. Este año es la octava edición del Formentera Film. Cada edición vamos mejorando la calidad del film, que hablan de muchas cosas, muchas temáticas. Una parábola para definir el programa, para definir el Formentera Film. Libertad. Bueno, es mi primera vez en Formentera, así que la impresión es increíble y maravillosa. Estoy muy contento de estar aquí. He venido para formar parte del jurado del Formentera Film Festival y también soy el autor del cartel y de la imagen de este año. Durante estos días también he llevado a cabo un taller con la gente joven, con los niños y adolescentes del pueblo, que siempre es una experiencia muy buena, trabajar con ellas y con ellos, porque tienen la cabeza en otro sitio y les gustó mucho la propuesta y ha salido un resultado increíble, la verdad. Muy contento. Llevo diez años en el Formentera Film Festival. La evolución del festival ha sido tan increíble en estos años que estoy súper orgullosa de formar parte de esta familia. Estamos aquí en una isla maravillosa, con una organización de festival maravillosa y viendo unos cortos que la verdad es que están tremendos. De momento hemos estado el primer día viendo, nos quedan dos días más y con muchas ganas de elegir a los cortometrajes que se van a llevar en este caso, pues, su premio, ¿no? El festival ha ido a mejor año en año. La selección igual de buena, porque siempre se fue buena. Pero, bueno, de todo, de organización, de todo, de tiempo, el crecimiento del festival es precioso de ver. Me encanta ser la madrina. Ya le he dicho a Mónica que, por favor, no me lo quite nunca. Semana increíble. Hemos tenido un éxito extraordinario de público y de participación. Más de 40 películas a concurso y más de 15 directores y actores que han llegado de todo el mundo para presentar su obra. Formentera Film no es solo un festival, más es un proyecto de activación cultural que tiene una conexión muy fuerte con este lugar, con la isla, con la gente de la isla. Porque Formentera no es el lugar que huéspeda el festival, pero es el motivo por el cual el festival existe. Se acaba ya esta edición increíble, de la que he tenido la suerte de poder participar. Hemos entregado todos los premios a los cortos ganadores, han sido todos cortos y proyecciones maravillosas. Y nada, nos vemos en dos años y ahora, pues, lo que toca, a bailar todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!